...9% del pueblo cubano, de los que no somos odiadores, de los que sencillamente amamos la vida. Sara, le pido por favor a esa cascada de estrella que va a actuar para nosotros hoy, que si ya se fusionen de acuerdo, ¿quién empieza? Rico Palma, que trabaja contigo en Filomena Palturano. Sí, va a me caer tu vida. Está Rico, está Samuel Calzado, enreda con bar, mando naranjo, un barítono extraordinario. Está Cine Dávila, que también van a ver. O sea, de verdad que lo que hay aquí, señores, hoy es maravilla para homenajearte. Entonces, ya yo, hay una cosita, tenemos dos micrófonos nada más, Rosita, antes yo nos tenemos que callarnos. Tenemos que callarnos, claro, para escucharnos a ellos, ¿no? Porque hay dos micrófonos nada más, entonces a los micrófonos se los tenemos... ¿Tú estás de acuerdo? Completamente. Que se los prestemos a... Completamente, claro que sí. A los talentos. De todas formas, después, cuando acabe el desfile de las estrellas, el desfile de la alegría, que quiera echarle flores a Rosita, como ya se merece, toma el micrófono. Entonces, abandonamos los micrófonos, Rosita. Y la nostalgia que sentí de ti, no es tan enorme, ya no me invadí. Tu pensamiento y arriba es su edad, es pasajera, por su honra. Que trae reflejos, de un mundo nuevo, que al extrañar, para la gran felicidad. Tendré una vida para darle nuevamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si no te lo oye. Tendré bien noches más inmensas de ternuras que de las noches. Pues me ha crecido el corazón para mirar las ilusiones que hay. Y no vamos dejar que mueren vida, dicha de poder soñar y amar. Tendré una vida para darle nuevamente sin reproche. ¡Vamos! Que digan lo que quieran. Yo vivo a mi manera. ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué dicen por allá? Eso a mí que más me da Yo vivo como puedo Yo vivo como puedo Yo vivo como puedo Muchas gracias Es un momento Que continúe el show Muchas gracias Gracias Muchas gracias 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 Gracias